El mundo os metió parado hasta empezar tu mala Si no estás suscrito que estás esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones Es aquí donde Big Brother Brasil anuncia a sus habitantes que la partida y la salida de Dania será en breve Pero también le tenían una sorpresa Veamos, ya saben que por derechos de autor tenemos que detener cada vez el video Y es aquí donde también le dicen que tiene un presente, tienen un regalo para ella que se lo alistaron por su salida Y bueno pues ahí vemos la sorpresa de Dania que tampoco sabía de que ella iba a salir el día de hoy de la casa Que su partida ya estaba próxima Y es que ellos hasta ese momento no sabían si realmente se iba a ir hoy O si iba a esperar para la fiesta o pues que iba a pasar Y bueno pues ahí le dicen que vamos a la despensa a ver que te dio de regalo Big Brother y nosotros Y pues ahí ven las imágenes de ustedes que caminan hacia la despensa Y bueno pues ahí le están diciendo que es una gran sorpresa, es un obsequio, es un presente para ella Por su partida y pues ahí van todos Y pues a las chicas se les ve triste por la partida de Dania Porque pues si tuvieron como que esa química de amigas momentáneas Y bueno pues vean ahí ya tienen el regalo hasta con su moñito y todo Que Telemundo debería de hacer eso también Que no solo dar una caja negra y ahí está tu regalo Sino que vean una cajita así bonita con un moñito Para los que ya saben los cumpleañeros y todo Así deberían de entregarles las cajas a los cumpleañeros Estoy feliz porque estoy aquí pero triste porque me voy Y bueno pues ya saben toda la polémica que se armó el día de ayer Tras la entrada de Dania a Big Brother, la eliminación de dos Y pues la salida estripitosa de Dania el día de hoy Porque ella tuvo que haber salido la próxima semana del intercambio Y bueno pues ahí la aplauden y le dicen de que es una mujer increíble y maravillosa Y bueno pues ahí dice de que la abrazan en Brasil y para todo el mundo Ella es maravillosa Gracias Big Boss, gracias Big Brother Y bueno pues ya Dania le puso nuevo apodo a Big Brother Brasil Ahora es Big Boss El jefe grande Y bueno pues dice que divino no le regalan una bata exclusiva de Big Brother Con su nombre y todo Esa la hace ya parte o integrante de la temporada de Big Brother 2023 Es la mejor experiencia de mi vida Y bueno yo creo que esta experiencia nadie la va a olvidar en Brasil Pasaron muchos acontecimientos en tan solo un día Y bueno pues ahí Dania dijo quiere una bata para su casa Porque bueno le pareció cómoda, increíble Y pues le regalaron una y ahí vemos que se la está probando Se la coloca, la modela para ellos Y bueno pues vean ahí ya ella forma parte De la historia de Big Brother Brasil Pero está triste obviamente porque ya su partida está lista Y pues no vivirá la fiesta en Brasil No, 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 te van a regañar Bueno ahí la vemos modelando la bata oficial de Big Brother Así que déjame saber en los comentarios cuáles son tus opiniones Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones Y pues déjame en tus comentarios que te pareció todo lo que pasó en este intercambio de Big Brother Brasil Y también el de la casa de los famosos Porque hasta la larga no sabemos si también Kay tiene que abandonar la casa Ahora que regrese Dania Méndez porque se adelantaron los planes O pues Dania también tenga la sorpresa de conocer a Kay dentro de la casa Esas son todavía como que situaciones que hasta ahorita que les estoy haciendo este video Desconocemos Si tenemos más información se las estaremos subiendo Por eso es que les digo que se suscriban y activen la campanita de notificaciones Para poder estar más al pendiente de todo Y también estaremos subiendo más cositas que Dania Méndez vivió antes de su partida en la casa Así que tienen que estar atentos Recuérdense que también ya están los seis nominados en la casa de los famosos Y hoy van a salvar a uno ¿A quién creen ustedes que Raúl, el líder de la semana, va a salvar? Sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video